Buenos días, buenas tardes. Bueno, aquí hace pocos días hubo un huracán muy grande sobre la presentación o no presentación de las musicales. No voy a presentar mis reflexiones porque quiero, si me da la oportunidad, presentarlo en la derecha. Mira, el margen de idea en nuestro partido es un margen de ideas políticas que van de la extrema derecha, de izquierda, hasta la derecha. Si se renuncia a la participación de las municipales, se renuncia a la confianza de las personas que han puesto en esa dirección. Porque te sugiero, te sugiero y sugiero a todos, hágose de estrategia con mi profesión. Si se renuncia, si se renuncia, la política se tiene que hacer por los cimientos y no por el culpar. ¿Sí? ¿Sí? Somos muchos. Somos muchos. Para empezar el Congreso es muy poco. Solamente te voy a decir una cosa. Los sondeos que hay en Cartagena. Solamente. Mira. Podemos. Podemos. Puede sacar tranquilamente de 9 a 10. Eh... Municipales, eh. Estoy bien. ¿De qué? De 12 a 11. Pues tiene 20. Izquierda Unida, 1 o 2. Y del PSOE, de 4 a 5. ¿Nos vas a quitar esa ilusión de presentarnos en las municipales? ¿Hacemos varias o contesto? No hay poco tiempo. Sí, sí que me gustaría presentar mis ideas allí en Madrid. Vale, por lo que tú prefieras. Eh... Responde. Bueno, si quieres vamos respondiendo. Tómate previa. Tantas cosas porque... Te dejo a mis compañeros. Telegraficamente para no consumir mucho tiempo. Por una parte, Podemos va a estar presente en las elecciones de mayo. Podemos va a estar presente en las autonómicas. Y Podemos va a estar presente en las municipales. Lo que estamos discutiendo no es si está o no está. Lo que estamos discutiendo es en qué formato nos parece más útil y más estratégico estar. Y la segunda cuestión es, eso no lo voy a decidir yo. Yo no te voy a dar ni te voy a quitar nada. Afortunadamente, no estamos construyendo una fuerza así. Va a ser el conjunto de la ciudadanía la que va a decidir cuál es el planteamiento estratégico que le parece más adecuado. Por eso, yo soy Podemos. ¿Por eso?! ¿Yo soy Podemos? Yo soy Podemos… Podemos. Yo soy Podemos. Yo soy Podemos. Soy Podemos. Soy Podemos. Yo soy Podemos.